Y ahora vamos a nuestro segmento económico Cuentas Claras para hablar sobre las operaciones de Fundeser, una financiera regulada por la Superintendencia de Banco desde finales de 2014. Anteriormente evolucionó siendo una empresa de microfinanzas. Nos acompaña su gerente general, René Romero. Buenas noches, René. Buenas noches, Carlos Fernando. Gracias por la invitación. ¿Qué significa el salto de una empresa de microfinanzas a una financiera en cuanto al tipo de servicios que ofrecen, la cobertura y el impacto que tiene entre sus usuarios? Es ni nada más ni nada menos que saltar de unas ligas nacionales de béisbol a las grandes ligas. Es decir, el salto hacia una entidad regulada donde tenés accionistas que invierten en el capital, donde tenés un gobierno corporativo diferente, todo eso te permite brindar mucho más servicios financieros que lo que te permitían en la regulación anterior siendo una simple entidad ONG de microfinanzas. ¿Por el incremento de capital y la disposición de fondos a colocar? En realidad es una combinación de muchos factores. El hecho de ser regulado por la Superintendencia de Banco, el hecho de que la ley de banco que regula a la banca nacional nos regula a nosotros también, de igual a igual, eso da una fortaleza, eso da una mayor proyección hacia los inversionistas internacionales y por qué no también inversiones internacionales. De hecho, al ser regulado por la Super de Banco, Financiera Fundesera el año pasado, sacó una emisión de bonos de 5 millones de dólares en la bolsa de valores que están siendo vendidos actualmente en el mercado de capital de Nicaragua. Es decir, ustedes se financian con aportes de capital de esos inversionistas, esos inversionistas son empresas particulares, son fondos de inversión y además con emisión de deuda en la bolsa de valores. Nosotros hoy día tenemos dos fuentes de financiamiento. Uno es los bancos y fondos internacionales de Europa y Estados Unidos y hoy día también la bolsa de valores. Es decir, fondeadores o bancos internacionales nos prestan dinero en un 95% y en un 5% inversionistas pequeños que son instituciones que quieren tener mayor rentabilidad de su liquidez que deciden comprar a una entidad seria, una entidad regulada por Super de Banco como Financiera Fundeser y entonces ellos han estado comprando nuestros bonos. Entonces, hoy día tenemos dos fuentes de financiamiento, el mercado de capitales a través de la bolsa de valores y los fondos internacionales. Nos falta una tercera fuente que es la captación de depósitos del público. De eso podemos hablar en otro momento, es un largo tema. Pero para no dejar el tema en el aire, ¿eso requeriría una reforma a la ley que regula las actividades financieras como ustedes? ¿Amerita eso una reforma a la ley? No. Como dije al inicio, nosotros nos regimos por la ley de bancos, por la misma ley que regula los bancos. Lo único que la Superintendencia de Banco, por prudencia y porque por la historia de los últimos 17 años, es muy prudente, le otorga licencia financiera, pero le dice, solo vas a poder continuar brindando crédito a los clientes, pero aún no tenés permiso para captar. ¿Por un número de años determinado? No, más bien ellos nos han dicho, la Super nos ha dicho, que tienes que demostrar solidez, tener solvencia, tener un buen capital, tener una buena gestión de riesgos operativos, etc. En fin, tener una sólida institución, porque recordemos que ese es dinero del público. Y los ahorradores, generalmente, en entidades como Financiera Fundeser, van a ser pequeños empresarios, microempresarios, personas sencillas, profesionales. Entonces, creo que hay que cuidar el dinero del público. Y creo que ahí la Super hace bien en tener prudencia en que no captemos de entrada. La cartera de Fundeser, año 2016, ustedes colocaron más de 60 millones de dólares. Financiera Fundeser, en el año 2016, colocó 60 millones de dólares y terminamos con un saldo de cartera de 51.6 millones de dólares. Esa diferencia es porque uno coloca, obviamente recupera, entonces, al final, el saldo es lo que, ¿cuánto tengo hoy día? A eso le llamamos el saldo de la cartera a una fecha terminada, al 31 de diciembre, fue de 51.6 millones de dólares, aun cuando en el año colocamos 60 millones de dólares. ¿Qué porcentaje de esas colocaciones está en el sector agropecuario? ¿Qué tipo de clientela están en la que están enfocadas ustedes? Si hablamos de saldo, a diciembre del año pasado, el 58% de la cartera estaba en manos de pequeños y medianos productores agrícolas y ganaderos. De la colocación del año, de los 60 millones de dólares que colocamos, el 52% fue al agro. Eso significó 31.2 millones de dólares que fueron desembolsados a los pequeños y medianos productores agrícolas. Eso, ¿con qué lo puedes comparar? Con la cartera que tiene el Sistema Financiero Nacional. Y las estadísticas, el sitio web de la super dice que el Sistema Financiero Nacional tiene el 11.6% de su cartera en el sector agropecuario. ¿Y suma aproximadamente? No tengo la cifra en este momento en cuanto a saldo de cartera. No recuerdo la cifra global de cartera del Sistema Financiero. Creo que anda en 5.000 millones de dólares. No recuerdo ese sería el 100%. Lo cierto es que el sistema o el sector rural de Nicaragua necesita mucho más de lo que le estamos llevando hoy día. Hace alguna semana yo escribí un artículo a petición de Asomif en un diario nacional y yo decía que según mis investigaciones el país necesita no menos de 1.200 millones de dólares si quiere realmente apostar al sector agropecuario incluyendo tecnología, de punta incluyendo financiamiento. Realmente el campo necesitaría hoy día 1.200 millones de dólares. Ahora, cuando se ve el conjunto de Asomif en el cual están otras empresas de microfinanzas y también están otras financieras como el FDL, Fama, Finca el peso que tiene en el sector agropecuario sumado digamos al aporte que hace Fundeser es considerable. Sí, de las cuatro financieras reguladas que mencionaste hace un momento reguladas por la Super de Banco que somos miembros afiliados de Asomif son dos, el FDL y Financiera Fundeser tenemos un perfil rural y casi que nacimos en el sector rural y conocemos el sector rural confiamos en él porque en el caso nuestro la mayor parte de nuestros colaboradores son ingenieros agrónomos. Este servidor, el gerente general de Financiera Fundeser también es ingeniero agrónomo estamos de fiesta hoy día, ayer fue el día del agrónomo la UNA está cumpliendo 100 años de su aniversario, de haber sido creado y entonces hay fiesta en el sector agropecuario, el sector de agrónomos del país. Así que el FDL y Financiera Fundeser yo creo que cada año estamos desembolsando no menos de 100 millones de dólares. Eso es importante si lo comparas con cifras que han sido publicadas de desembolsos que los bancos tienen disponibles a nivel nacional. Incluso entidades de fomento y desarrollo como el Banco Produzcamos que está en proceso de crecimiento tienen un impacto enfocado en ciertos sectores. ¿Ustedes tienen cuántos clientes? Financiera Fundeser hoy día tiene 27 mil clientes a nivel nacional de ellos más del 50% está en el sector agropecuario estamos hablando de préstamos promedio de menos de 2 mil dólares menos de 2 mil dólares pero eso no, ese es un préstamo promedio porque atendemos también a la microempresa con microcrédito pero nosotros desembolsamos préstamos de 75 mil dólares y cuando encontramos una oportunidad también colocamos préstamos hasta de 100 mil dólares. ¿Cuál es la ventaja para un productor agropecuario de recurrir a una financiera como Fundeser en comparación con la banca comercial? ¿Acceso, garantías, tasas de interés? Lo has dicho, acceso fundamentalmente nosotros tenemos 27 sucursales a nivel nacional la mayor parte de ellas está en el sector rural muy lejano no siempre hay una sucursal bancaria y aún cuando hubiera la banca se ubica más en el crédito PYME agropecuario más de 10 mil, 20 mil, depende del banco del cual estemos hablando así que nosotros atendemos a esa clientela pequeña y mediana productora agropecuaria que no tiene acceso a la banca comercial y que tampoco, porque no tiene la suficiente garantía en financiar a Fundeser los clientes pueden tener un financiamiento ya sea con garantía hipotecaria, los que los montos más grandes y clientes que tienen esa garantía que poner pero también nosotros aceptamos prenda agraria industrial es decir, una cosecha de café que se puede prendar o una maquinaria que el cliente la pone como garantía y no siempre eso es posible conseguirlo en otra entidad financiera. ¿Y cuál es la eficiencia que tiene esta operación en cuanto a recuperación de cartera o la tasa de mora que puede existir? Vamos, el productor agropecuario es buen pagador dicen que las mujeres son mejores pagadoras que los hombres Así es, los clientes del sector agropecuario después de aquel problema que tuvimos en el año 2008-2009 del movimiento no pago donde un grupo de clientes no pagaba porque no quería creo que los clientes aprendieron inclusive algunos miembros de ese movimiento se dieron cuenta que tienen que honrar su deuda entonces los clientes son buenos pagadores, Carlos Fernando cuando la entidad financiera sabe prestarle al cliente yo te aseguro que yo no puedo pagar una deuda más allá de mis capacidades y si voy a un banco a pedir un préstamo me van a dar lo que puedo pagar así que yo creo que tenemos que ser muy responsables este país ya ha vivido problemas porque el sistema ha sobreendedado a clientes en el afán de crecimiento en el afán de tener mayor pastel de mercado muchas veces flexibilizamos las políticas y le brindamos crédito a clientes que realmente no tienen esa capacidad de pago pero en el sector agropecuario del cual estamos conversando ahora los agricultores, los ganaderos son excelentes pagadores nuestra cartera en riesgo es una cartera similar a la que tiene el sistema financiero nacional que como se sabe es de las carteras en riesgo mucho mejores de todo Centroamérica este es un sistema financiero con una buena calidad de activos con una buena calidad de cartera y ahí está financiera fundecer también aun cuando tenga el 58% de su cartera en el sector agropecuario ¿Cómo aprecias las proyecciones económicas del año en ese sector y en otros en los que ustedes están? están en el sector agropecuario en el comercio hay algunos indicadores que dicen la economía está creciendo pero hay una cierta tendencia a la desaceleración del consumo en algunas áreas ¿los afecta eso? ¿lo percibe eso fundecer? se percibe Carlos Fernando hace como 15 días tuvimos la oportunidad de escuchar una disertación del ahora difunto economista Mauricio Peralta él vino al directorio yo lo invité a que hiciera una presentación sobre las proyecciones económicas del país hizo una excelente disertación mi directorio estuvo muy contento con su presentación y él puso los puntos sobre las IE habló del entorno nacional del entorno internacional en realidad las cosas no se vislumbran de manera tan positiva creo que el centro debe estar hay que seguir observando qué pasa con Estados Unidos qué pasa con la nueva presidencia del Estados Unidos porque el NICAAC si bien es cierto no ha sido aprobado y no se ha implementado creo que algunos efectos ya se sienten porque el tema riesgo país aún cuando algunos no estén de acuerdo con esto creo que solo el hecho de haber anunciado que va a ser aprobada una ley NICAAC en otra Nicaragua eso ya hace que los inversionistas observen mucho más y quizás no no decidan no invertir pero están un poco más vigilantes eso se nota de alguna manera en los sectores económicos que atendemos de hecho lo estamos viendo en las cifras en los primeros cuatro o cinco meses del año pero esperamos que como todos los años el movimiento la aceleración las mayores colocaciones vengan a partir de estas lluvias de mayo ustedes tienen predicción de crecimiento este año dijiste que el año pasado se colocaron 60 millones de dólares ¿cuál es la meta en 2017? este año vamos a colocar los mismos 60 millones de dólares no vamos a colocar más estamos redistribuyendo más bien sectores económicos estamos tratando de balancear un poco mejor la cartera estamos colocando un poco menos de dos millones de dólares menos de lo que colocamos el año pasado si el año pasado colocamos al agro unos 32 millones de dólares más o menos este año estamos colocando 30 millones de dólares pero esa es una cifra muy importante 30 millones de dólares estás hablando de una cantidad muy importante sobre todo eso representaría de nuestra cartera un más de 50% del total de la cartera la otra está dirigida al sector comercio y al sector vivienda ahora las perspectivas del año desde el punto de vista del crecimiento van en una dirección relativamente digamos estable de replicar un año como el año anterior no el año pasado financiero fundecer creció el 44% su cartera si le medimos en dólares y si le medimos en Córdoba crecimos más del 51.5% este año estás estabilizando un crecimiento que tuvieron en 2016 este año ese crecimiento va a ser inferior estamos apuntando a un no más de 40% es decir estamos hablando de que ese crecimiento del año pasado tiene que reducirse porque de hecho estamos en un sistema financiero somos parte del sistema financiero tenemos que ir poco a poco adaptándonos a las tasas de crecimiento que crecen los bancos y en general toda la vida financiera que anda entre 18 y 22% nosotros por tener una escala más pequeña porque recién nos transformamos de ser una ONG a una financiera regulada comenzamos con tasas del 50% luego vamos bajando al 40 35 30 25 hasta estabilizarnos en crecimiento similares a lo que crece el sistema financiero nacional dijiste empezamos como una fundación esa fundación fundecer sigue siendo sigue existiendo que es un accionista de la financiera la fundación fundecer fue la promotora de financiera fundecer y es una de sus cuatro accionistas la fundación fundecer hoy día es tenedora de acciones tiene participación muy importante dirigiendo la junta directiva financiera fundecer pero también participan y ejecutan la fundación proyectos sociales asistencia técnica de hecho hay unos convenios que tenemos firmado entre la financiera con la fundación para llevar asistencia técnica a los productores recordemos que nuestros clientes son pequeños productores que no tienen una alta tecnología tienen un déficit una buena brecha tecnológica que de alguna manera hay que buscar cómo satisfacerla no es fácil que nosotros lo hagamos como financiera de ahí la necesidad de alianzas territoriales para llevar asistencia técnica que los clientes necesitan quiero mencionar por ejemplo que el proyecto los fondos que tomamos del banco de fomento de la producción que son fondos en fideicomiso del BID unos fondos para el sector de ropecuario el año pasado tomamos dos millones de dólares esos dos millones se están colocando con asistencia técnica que ofrece la fundación fundecer ahora el hecho de ser una financiera regulada por la superintendencia lo cual ha presentado como una ventaja que le da fortaleza permite que la financiera sea evaluada internacionalmente atracción de capital supongo que también incrementa sus costos la regulación también trae una serie de obligaciones cuál es el balance de ambas cosas vale la pena la inversión vale la pena la inversión porque precisamente estas tasas de crecimiento del 50% solo es posible lograrla cuando tienes una buena inversión en tu gente en la tecnología en monitoreo del mercado en fin entonces una buena inversión te permite al fin y al cabo crecimiento mucho más alto que lo que tiene cualquier otra entidad financiera si tú revisas las tasas de crecimiento de otra entidad de microfinanza difiere mucho de lo que nosotros estamos creciendo hoy día hablaste de tecnología el iCredit ¿cómo funciona? el iCredit funciona como un es un teléfono inteligente que tiene cada oficial de negocio con el cual se van a la finca del productor al cafetalero al ganadero levantan toda la información frente a él consultan los bureaus de crédito para ver cómo está situado el crediticio consultan la central de riesgo y la superiante de banco emiten una preaprobación o desniegan el crédito o lo aprueban eso viaja electrónicamente a nuestras sucursales y ahí en la sucursal un comité de crédito desembolsa en menos de 24 horas cuando se trata de clientes recurrentes cuando se trata de clientes nuevos eso lleva un poco más de tiempo porque hay que completar los expedientes que a veces necesitan digamos una escritura que se yo una hipoteca y eso obviamente lleva más tiempo entonces esto es el uso de la tecnología en función del cliente para que reduzcamos esos gastos de transacción los costos de transacción que tiene un productor de estar yendo varias veces a una sucursal se reduce dramáticamente ¿cuántos agentes de crédito o oficiales de crédito usando esa tecnología tienen? ¿qué cobertura tienen en el territorio? tenemos hoy día 137 oficiales de crédito cada uno dotado con teléfono inteligente conectado obviamente están en línea y ellos están trabajando desde 27 sucursales a nivel nacional ahí tenemos un video en YouTube que se puede ver de cómo funciona esto y qué opinan nuestros clientes del beneficio que les lleva esta tecnología el productor se adapta a esa clase de servicio hay gente de determinada edad que le resulta eso que tiene cierta aversión a la tecnología el asunto Carlos Fernando es que hoy día el teléfono inteligente lo lleva el oficial de crédito y lo que hace es consultarle al cliente la información sus ingresos sus gastos y él en vez de ir a la oficina a llenar esa información la hace frente al cliente lo cual le da mucho más confianza y le permite interactuar de una mejor manera pero a propósito de tecnología quiero contarte que lo que viene en los próximos años es mucho en materia de tecnología se están haciendo investigaciones a nivel nacional para usar más tecnología como instrumento de pago ¿qué significa esto? que lo que se llama dinero electrónico que en algún momento estuvo funcionando esto funciona en todos los países en África en Asia en Sudamérica hay mucho uso de tecnología de teléfono inteligente para operaciones ¿qué queremos nosotros? por ejemplo hoy día iCredit nos sirve para evaluar al cliente y para simplificarle los trámites pero yo ¿qué quiero? yo quiero que mañana ese cliente reciba en su teléfono su desembolso una transferencia no tiene que ir a mi oficina sino que él va a recibir su transferencia electrónica su dinero electrónico a su teléfono y él va a poder también pagar desde su teléfono él va a poder comprar con ese dinero va a ir a a Ramac que son nuestros aliados va a ir a otras entidades en el campo a comprar sus insumos a comprar sus semillas sin tener que andar dinero en efectivo con los riesgos que eso significa en países donde la violencia siempre está por ahí y eso es algo que es un son inversiones de tecnología que ustedes planean hacer ya las están haciendo ¿cuándo se van a hacer? en realidad quien tiene que crear el ecosistema es el Estado si el Estado no cree ese ecosistema tecnológico donde las empresas que transmiten las empresas como voy a hacerle publicidad claro Movistar tienen que tener una red a nivel nacional y tienen que facilitar que los negocios estén conectados el Estado tiene que facilitar también a través de leyes a través de de estrategia para que eso sea una realidad y los pagos que hacen por ejemplo a los jubilados o cualquier tipo de pago que hace el Estado puede hacerse a través de medios electrónicos creo que hay una voluntad del Estado de hacerlo del gobierno de Nicaragua así que esperamos que esas cosas se comiencen a ver en los próximos años no podemos quedarnos atrás Nicaragua sigue siendo de los países de Centroamérica con mayor retraso en el uso de la tecnología aquí nomás tenemos Salvador ya está usando telefonía móvil para hacer pagos electrónicos y en otros países también está avanzando así que yo creo que no nos podemos quedar atrás Financiera Fundeser está comprometida con la tecnología hay crédito mañana desembolso en el teléfono nuestros directores y nuestros accionistas están dispuestos a invertir en tecnología pero no basta que lo hagamos nosotros si no existe el ecosistema a nivel nacional para que eso ocurra donde están las 27 sucursales están en todo el país están enfocados más en el norte pacífico están más en el centro norte del país solamente tenemos seis sucursales a nivel del pacífico y el resto está en el centro norte tenemos sucursales para mencionar de alguna lejana en Ciuna el Triángulo Minero estamos en Guaslala en Bocay en Huibili estamos en Somoto en Jalapa en fin estamos en los lugares más recónditos pero es donde se produce el alimento se produce el café que se exporta y ahí estamos cerca brindándole conveniencia a nuestros clientes para que tengan el financiamiento que necesitan en el momento más apropiado gracias René Romero gerente general de Fundeser con mucho gusto gracias por ver este video si les interesa conocer más sobre el periodismo independiente que realizamos los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana esta noche y confidencial